Hola a todos que tal soy Sonia, en este video quiero hacer una presentación de todos los tipos de píteros temblados que vendemos y son productos que podemos entregar muy rápido porque la mayoría tenemos muchos surtidos en la bodega y son productos bastante populares. Bueno empezamos, el primero es tipo cerámica Este con fondo verde es ultra transparente y este es tipo mácter Ambas son con pegamento completo y este tipo de mácter es como para el público que le gusta la suavidad en las pantallas y jugar con más comodidad los juegos por celular Tenemos diseños de 9D y siendo 100D puede elegirse con su gusto Es cerámica, también tenemos como estilo de antipripacidad y con protección de ojos, es con luz verde Este tipo es muy suave y no se rompe fácilmente Recomendamos mucho este estilo porque se puede ahorrar mucho más el costo del envío No es necesario poner dos cartones para tener mejor protección en el proceso del envío Y cada caja se puede meter más canidades Y este tipo de cerámica tenemos también para modelos de tablet transparente y tipo mate Son para los modelos de Samsung, Huawei, LG, iPad, Apple Si Si El otro estilo parecido es este de material PMMA con cerámica también Este es de mácter y este es transparente El siguiente El siguiente El siguiente como es este Es este tipo de 9D Es este tipo de 9D 21D 11D 11D 3D y 5D Son de diferentes diseños del fondo Pero Pero Todos son con pegamentos 250 A B Y Todos son con pegamentos completos Eh Se puede pecar muy bien el celular Y Es temblado por calentamiento de 4 horas Y Bueno El vitreo Al quebrarse No se quiebra en partes separadas Por ejemplo Este es de este Siendo A 21D Todos vitreos tienen muy buena calidad Y encaja perfectamente en las pantallas Todos vitreos Y Bueno Viene con cortes de curva Muy lisa El 3D es un poco mas grueso Un poco mas pesado Todos tenemos Ah Disponibles Para modelos de Samsung, Huawei, iPhone, LG, Motorola, Arcadell, Infinix Y Bueno Cada Cada Diseño Es de diferentes Listas de modelo Y Ahora Tenemos Otro Otra calidad De Siendo 11T Este Es Con pegamentos De 280 AVE Importado Es Con mejor calidad De pegamento Este La misma calidad De 11T Solo de diferentes Diseños Y este tipo Tenemos muchos mas Modelos Disponibles Para elegir Y mucho mas Económico Que es 11T Todos Estilos Todos Estilos Tenemos diferentes Embaques Para elegir Después de Terminar La presentación De los Pítulos Temblados Voy a Presentar los Embaques Otro Estilos Este 0.3M Con Fondo de Galaxia Es de la misma calidad Como mejor calidad De El 0.3M Como Totalmente Transparente Pero Ahora Solo Hacemos Con el fondo De Galaxia También Es de 250 Pegamento Y Con portes Negro Este Es Tipo Con Luz Morado Con Protección De Ojos Y Este Fondo Blanco Con Luz Verde Este Es 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 Para Los Modelos De Porte Curvo Aver Mi Este Tipo Tenemos Con Llamamos Vitrio Curvo 3D Este Hay Estilo Con Pegamento Completo O Pegamento Solo En Porte Este Tipo De Pit Como E3D Curvo Es Temblado Por Tres Horas Bajo Calentamiento Se Puede Elegir Como Depende De Su Costo Con Pegamento Completo Se Puede Pegar Mejor A Este Tipo Es Mejor Comprar Con Un Embaque Individual Este Tipo Es Con Es Brillo Muy Elegante Y Ahora Cada Estilo Tenemos Como Embaque Con Diseños Correspondiente Correspondiente A Sus Nombres Por Ejemplo Este Es Cerámica Para E9 Cerámica Este Es Embaque Individual Solo Poner Una Pieza También Este Cerámica Mate Cerámica Para Como Cerámica Anti Privacidad Este Es De P.M.M.A Tipo Este También Es Cerámica Carta Estilo Es De Diferentes Diseños A Diferentes Costos Puede Elegir Según Su Gusto También Tenemos Otros Diseños Disponibles Por Ejemplo Este Tipo Como Este Es Con Prillo Y Con Diseños De Relieve Y Este Es Tipo Normal Solo De Papel Pero Este Llamamos Diez Unidades En Una Cajita Que Significa La Cajita Aquí Es Diez Piezas Y Cada Una Es Con Un Embaque Individual Este Tipo Es El Que Mas Y Para Tener Diferencia Este Es Tipo Individual Solo Poner Una Con Piezas Interior Y Si Los Que Pide Con Empaque Todos Viene Con Accesorios Como Papelitos Para Limpiar Las Pantallas Y Si pide Sin Embaque También Se Puede Asesorios O Sin Asesorios Este Tipo De 03 M Tenemos Empaques También De Unidades En Una Cajita Pero Empaque Individual Solo Es Así Y Sin Asesorios Haciendo 11T Con Pegamento 250 Y 280 Tenemos Embaques Así 25 Piezas En Una En Una Caja Interior Tampoco Con Embaques Solo Con Porcía Así En Blanco Interior Tampoco Se Puede Poner Aparte Como Solo Arriba Del Carton Bueno Ahora Ah Certo Olvide Este tipo También Es de Cerámica Para Relojes También Se puede Comprar Como Sin Empaque Bueno Si le interese En Los Pítulos Temblados Y Con Más Informaciones Sobre Costo Canidad Mínima Etc Etc Puede Comunicar Con Nosotros Por Voser Y Sí Adiós Nos Vemos Tampoco Tampoco